Hola amigos de Postrim, bienvenidos al resumen de la fecha 2 en la Liga 2, segunda división aquí en el Perú. Vamos a decir que esta liga que empezó para mí a todo caballado, a lo que salga, a lo que venga, porque están con la premura del tiempo y también la televisora que necesitaba los partidos de la Liga 2, lamentablemente empezó no tan bien con dos partidos que se tuvieron a reprogramar la semana pasada, que todavía no sabe cuándo se van a jugar estos partidos y esta semana también tenemos más incomodidad de los presidentes de los clubes de esta Liga Profesional, de esta segunda división de la Liga 2, decíamos este año que para mí era una buena idea la que estaba realizando la operación de fútbol para mejorar nuestro alicaído fútbol peruano, pero lamentablemente, le repito, hay mucha incomodidad de los dirigentes que se encargan de los equipos de esta Liga 2, no digo equipos pequeños, o sea, hay equipos con mucha historia también, como la Unión Guaral, como el Ciceno del Cusco, como el Juan Auri, que ha sido campeón nacional a la Atlético Uciana, el Atlético Grau, que es uno de los grandes en el norte del Perú, la mayoría de los equipos están, la verdad, fastidiados con, al menos, el manejo que ha tenido la Federación Peruana de Fútbol para con ellos, para con los clubes de provincia, ¿cierto? Uno diría, pero acá no hay equipos de Lima, ¿cierto? O sea, acá no hay equipos, o sea, en verdad, acá no hay intereses de equipos, yo creo que sí, yo creo que hay una gran cantidad de población en Perú que le interesa a estos grupos de equipos de fútbol, que le interesa a esta Liga 2, pero el problema, como la gente de Lima no le interesa, y obviamente el dinero, más que todo en Perú, que se encuentra en Lima, centralizado, entonces, como que esta Liga 2 pasa como que desapercibida, o pasa en segundo plano, lo que a mí me parece lamentable, porque creo que, le repito, es una buena idea esta, de darle punch, darle fuerza a la Liga 2, a los equipos de segunda división, que son más que todo equipos de provincia, ¿cierto? En el norte, en la selva, en la sierra, en el sur, en la sierra central, entonces, esperemos que esto mejore, porque, repito, esto empezó no bien, yo creo que empieza mal esta Liga 2 hace, hace una semana, y no sé si esto sería así, hay, repito, hay mucha, pero mucha molestia de muchos clubes de Liga 2 con la Federación Peruana y cómo están manejando el tema de Liga 2. Sigue la segunda fecha de Liga 2, con tres partidos que tuvieron lugar en Cuterbo, Andahuaylas y Nazca. Jair Córdoba se cansó de hacer goles en el 2018 y fue el goleador de la segunda división, tras anotar 23 goles con la camiseta de Alianza Atlético de Suyana, luego fichó por Manucci para jugar en Liga 1, no tuvo suerte y solo alternó en un partido, por eso buscó nuevos aires y esta semana llegó a Chiclayo. El lunes fue anunciado como refuerzo del Juan Aurich y debutó dándole el triunfo antes por victoria. El ciclón, equipo de Chiclayo, empataba en la Mayeque. Pedro, sabroso, a 31 minutos, abrió el marcador para los chiclayanos y Pedro Bautista, 81, lo igualó. Es más, el local Miguel Castro falló un penal a los 90 minutos. En los descuentos, el Pito Ítalo González, cobró un penal inexistente. Jair Córdoba remató, Félix Lira adivinó el remate, pero al final fue gol así a Auris logró su primer festejo del año. También perdió el papá, también ha perdido Sincero en Cusco, creo que es un resultado que nadie tenía en la previa. Sincero debutó a lograr en el día 2, golando 5-2 al Copsual en Cusco, pero no pudo mantener la punta en la segunda división. Santa Rosa de Andahuay les lo superó por 2 goles a 1, de hecho Sincero no había perdido ante el cuadro policial y no pudo alargar la racha. Entonces en la parte de aquí, les pondré el resumen de todos estos partidos que se han jugado el fin de semana entre el sábado y el domingo. El sábado 25 de mayo jugaron Alianza Atlético-Zullana y los Caimanes con retorno de 3-0 para favor al Atlético-Zullana. El estadio campeón es el 36 en Ciudadana, goles de Jorge Ramírez 33 minutos, Víctor Perlaza con un doble entre los 59 y los 88. Es inmozado también Juan Auris le ganó 2-1 al victorio de diciembre, le contamos, en el estadio César Flores de Lambayeque, con goles de Piero Sabroso 38, Jair Córdoba las 8 de la 98 y Pedro Bautista las 61. Copsole ganó 3-0 el Sport Loreto que ya tiene dos retos consecutivas. En el estadio Rómulo Shaw en Chancay, goles de José Gómez 18 minutos, Israel Kang a los 59 y Santiago Singanda a los 86. El domingo a las 3 y media todos fueron a la par de estos partidos ligados. Comerciantes Unidos le pierde con un igual al 1-0 en el estadio Juan Maldonado de Cuterbo, con goles de Junior Pisa para Unión Guaral. Luego es a Ismaora, Culclay Santa Rosa dio el Batacazo ganando al Asenciano por 2 goles a 1, con goles de Pedro Montesinos a los 28, Kevin Caras a los 38 y segundo Carrasco a los 51 minutos en el estadio Los Chancas en Andahuaylas. Y para acabar la fecha, decíamos, Santos Fútbol Club le gana 2-0 al Atlético Grado, también otro resultado sorpresivo, porque este Santos ya tiene ya dos partidos ganados y está puntero en tal posiciones, con el gol de Kenji Barrios, el Santos Fútbol Club, el equipo de Nazca, lo ganó el estadio municipal de Nazca. Así que aún sí que es una fecha interesante, con todos los medios increíbles, ¿cierto? Porque pareciera, yo diría que el Cienciano, el Atlético Grado, por ahí el Auris eran favoritos, y sin embargo Atlético Grado y el Cienciano perdieron esta fecha increíblemente, así que esta Liga 2, que empezó, decíamos, mal, parece que también empieza a ponerse caliente, ¿ah? En cuanto a la tarde, pues, hoy les vamos a decir que primero está, le decíamos, Santos Fútbol Club, con seis puntazos, producto de dos victorias consecutivas que todo este equipo de Nazca, así que esperamos que lo vaya muy bien también, es uno de los favoritos también para ascender en esta Liga 2. Luego, el Atlético de Suriana, con tres puntos, aunque de un partido también que hemos dicho ya, no sabemos cuándo se va a programar, no sé cuándo se va a jugar, pero si tienen que jugar, no pueden dar Gualcóber, no Gualcóber todavía. El Cienciano está con dos partidos jugados, pero solamente tres puntos, nada más, y una victoria de la semana pasada y una derrota de esta semana. Atlético Grado también se quedó con tres puntos, Club Club Santa Rosa con tres puntos, pero de su partido también le decíamos, porque justamente este equipo de Santa Rosa no había, presentó la carta en la cual aseguraba su participación en esta Liga 2, o habiendo por temas económicos. Luego, Unión Guaral, que también tiene tres puntos, pero también debe, justamente, un partido de los que se debe reprogramar. Con Sol, con dos partidos jugados, tienen tres puntos, igual que Juan Norris con tres puntos. El Comerciantes Unidos, que tiene solamente un punto y un empate la semana pasada, ahora perdió. Los Caimanes, con un punto y dos partidos. El Sport Victoria, también con un, o en un escaso, un partido con nada más que veros cero puntos, pero le repito, falta jugar, reprogramar su partido, justamente, es porque me está en duda de seguir jugando Liga 2, porque faltaba la economía, ¿cierto?, para poder participar, o al menos mantenerse participando. Y Sport Loreto, equipo del oriente peruano, está con dos partidos jugados, cero puntos, y se ve medio complicado, ¿cierto?, porque ya la semana pasada ya perdió en su estadio, ahora pierde de visita, y por ahí no va a decir que el Sport Victoria no pueda ascender. Recordemos que es un torneo recontra corto, o sea, vengan, son 12 equipos, así que tienen que sacar la mayor cantidad de puntos en este campeonato, en la primera parte del campeonato, para poder luego tratar de meterse a los primeros puestos y jugar las finales, final que juegan este campeonato, campeonar por ahí directamente a la profesional, a la Liga 1, o si no, que haganse un tercer lugar para ver si es que pueden, en el cuadrangular con los equipos de Copa Perú, poder ascender a la primera división. Bueno, les contaba justamente algunas incidencias de esta semana, muchos dirigentes de la Liga 2, entre ellos el presidente del Guaral, está bastante conmocionado, indignado, decía él, al respecto de la reprogramación, cierto, su partido que lo reprogramó, él pensaba que iba a dar wall cover, al final no le dan wall cover en su partido, sino que lo reprograman, pero estamos con sé, ¿para cuándo? Esto lo dijo el presidente, indignado, así se mostró el presidente del Unión Guaral, Arturo Sánchez, luego que en la mañana de este viernes se confirme que el partido frente al Club Santa Rosa fue reprogramado para cumplir con la jornada de 1 a la Liga 2, en conversación con una página web, dice el directivo, señaló que hasta el momento no ha recibido ningún documento oficial que le ponga de conocimiento de la decisión de la parte de la Comisión de Justicia de la Federación Programa de Fútbol. ¿Qué es lo que dijo este dirigente? Dice, yo realmente hasta el momento no recibo ningún documento, en realidad quiero poder leerlo para ver los fundamentos y a partir de notar si se puede apelar. Lo que sí me parece que no estoy de acuerdo, porque no entiendo de qué se trata esto. Si tú has sacado una resolución anterior castigando al Club Infractor, pues de dónde se trata, ¿cierto? Pero ahora lo habilitas, entonces ¿a quién está castigando? Señaló Sánchez en primera instancia, bastante molesta el dirigente de Unión Guaral. Pero todavía sigue, miren, dice, si se ve objetivamente no se entiende cuál es el castigo en sí, porque si un equipo de fútbol no ha cumplido con los reglamentos que ha propuesto la Federación Programa de Fútbol para poder competir en el campeonato, lo estás castigando. Hasta ahí todo correcto, ¿cierto? Ahora, ¿sucede que cumple con el pago y todo normal? Entonces, ¿a quién ha llegado? ¿A los equipos que se cumplieron? O en este caso de Unión Guaral, o se ha jugado de la primera fecha perjudicándome a la parte deportiva, sobre todo la económica, porque existe un público expectante para ver su equipo, dijo. Por otro lado, el directivo del cuadro del Pelícano dejó entrever que la decisión de querer reprogramar el encuentro frente a Santa Rosa pasa más por un tema netamente económico que futbolístico. ¿Qué es lo que dijo? Miren, yo puedo suponer que hay un contrato firmado por la federación con la empresa televisora, por ahí un monto determinado y un bono en caso de ningún partido termine siendo por walkover. Pero no puedes combinar ambos aspectos, ¿cierto? O basa por el dinero o imparte justicia. Los que comentan los errores son los de la federación. No nosotros, culminó el dirigente bastante fácil y molesto de la Unión Guaral, ¿ah? Que dice, cabe acertar que todavía está a la espera de la pedida de la Federación Programa de Fútbol. Para que programen el partido de mano oficial, la fecha y dola del duelo entre Santa Rosa y un Guaral que debió jugarse la semana pasada, le decíamos. Entonces, repito, o sea, los dirigentes de los equipos en Liga 2 están bastante molestos con la federación. Yo les decía hace un par de semanas, no creo que esta Liga 2 se empiece de la manera más correcta. De hecho, incluso ha habido un... Hubo también un amague de huelga de los clubes para no jugar esta Liga 2. Al final, la federación tuvo que dar su brazo a torcer para que den más cupas al ascenso. Pero, le repito, así como esta noticia que les ha dado ahorita, hay muchos más. Incluso, por ejemplo, muchos clubes también de Liga 2 no están muy de acuerdo con la Copa de Centrario. Incluso decían, pero ¿por qué están en saco? ¿Cierto? Esa copa va a dar mucho dinero también con los equipos de Liga 2. Pero, por ejemplo, los equipos de Liga 2 dicen que la Copa de Centrario va a hacer que el torneo de Liga 2 se corte, se paralice un momento, ¿cierto? Para jugar casi dos meses de Copa de Centrario. Y luego de la Copa, recién vuelven a jugar a Liga 2. O sea, este torneo, si bien para mí es una excelente idea la Copa de Centrario, porque se centraliza el fútbol a nivel nacional, para mí que está siendo llegada muy mal, la verdad. Yo creo que estos equipos, para mí la federación, ha debido de pensar tanto en los equipos de Liga 1 y Liga 2, ¿cierto? Porque, sinceramente, para Liga 1 está quedando correcto, excelente, ¿cierto? En sus tiempos, como debe ser. Pero los Liga 2 están yendo al caballazo, a la apurada, a lo que salga. Y ustedes saben, ¿cierto? Cuando la Copa salen, o se hacen de manera apresurada, no salen bien Liga 2. La verdad, ya son dos fechas. Y hay dirigentes que están bien molestos con la federación para el fútbol, que es la que tiene que ordenar, ¿cierto? La que tiene que terminar justamente como se hace esta Liga 2. Y no es tan bien. Yo no quiero imaginar qué va a pasar hasta diciembre que termine esta Liga 2. Ojalá que acabe de la mejor manera, porque todo el mundo, la mayoría de gente del Perú, quería de verdad ver qué pasa con equipos como el Cienciano, como el Auris, como el Grau también, ¿cierto? Ojalá que acabe, les repito muy bien, porque son equipos grandes del Perú. Quiera, puede ser que no sean limeños, ¿cierto? Pero querramos o no, son equipos de mucha tradición del Perú, que ojalá vuelvan a la primera profesional, porque de verdad, nuestro fútbol peruano, los que estamos son equipos de provincia, para descentralizar, a cada parada principal es descentralizar, obviamente que solamente haremos esto si llevamos cobertura y damos cabida por igual equipos de provincia que de Lima. Ojalá entonces que esto sea así y que en las siguientes fechas esto se pruebe mucho mejor y que para que no haya ningún competente con equipos de ni Liga 2 ni Liga 1, por favor. Si te gustó, le da like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos hasta mañana. ¡Chau! ¡Gracias!